Hola amiguitos, bienvenidos a ToysGamesVideos Estamos super contentos y queremos darle las gracias porque ya somos 500 suscriptores Chicos, muchísimas gracias por ver nuestros videos Hoy les traigo un nuevo video de Mashems Hoy tenemos puras sorpresitas de Mashems Tenemos 5 sorpresitas de Mashems Y además nos acompaña toda nuestra colección de Mashems Tenemos 2 de Angry Birds, tenemos 1 de Transformers Tenemos 2 de Toy Story y tenemos 1 de las Tortugas Ninja Ah y además tenemos aquí a un pitufo, jejeje Un pitufo de la suerte, verdad Chicos, hoy tenemos 5 Mashems 2 de Transformers, 1 de las Tortugas Ninja Y 2 de Marvel, yeeey Si, que padre chicos, eh Espero que con los de Marvel nos salga uno de Spider-Man Y otro de mis preferidos es Iron Man, yeeey Chicos, además en esta colección creo que viene Birdman, La Mole y viene Hulk, The Hulk Wow chicos, eh Que tal si contamos en inglés, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5, vamos a ver 1 en inglés es 1, 2, 3, 4 y 5 Yeeey Bueno chicos, vamos a empezar a abrirlos ya Ok, por donde empezamos Empezamos por uno de Marvel, verdad Si, vamos a empezar Yeeey Bueno, aquí vienen 12 a coleccionar chicos, eh 12 No dice aquí cuáles son, pero son de la serie número 1 Yeeey Vamos a abrir, chicos, con cuidado con las tijeras, siempre Y ahí va Chaca, chaca Yo veo como color verde ¿Ustedes ven verde? ¿Verde? Si Y es The Hulk Wow Que padre, miren Uy, que malo se ve Que malo Wow Squishy, 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 squishy Y estos tienen agua, ¿verdad chicos? Padrísimo Vamos a ponerlo por acá Ahí Yeeey Ahora vamos a abrir uno de estos Mushrooms The Transformers Vamos a ver Ahí va Una Dos Y Wow Que triste Buu Ya lo tenemos No importa chicos ¿Verdad? Transformers Y este es más super squishy que el otro chicos, eh Es así como que mucho más Miren, este es como que más durito Y este es super aguadito Aquí está Eso Ahora Quiero abrir uno de la Tortugas Ninja Tortugas Ninja Ahí va Wow Y este también es de la serie 1 chicos, eh Y viene para coleccionar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Wow Está padrísimo, eh Vamos a ver Y este también es de la serie número 1 Ahí va Una, dos y Wow Es Donatello Yeeey Uno diferente Por fin Que padre Donatello Squishy, squishy, squishy Miren, y tiene agua Y a ver si les puedo mostrar el agua No se ve, ¿verdad chicos? Pero es Súper Squishy Jeje Está padre Y viene con sus espadas, ¿vieron? Sus espaditas Y su sonrisa particular Miren, la Tortuga viene con su Cascarón Jejeje Que chiquitita Ok Vamos a ponerlos juntos Wow Ya vieron Creo que este es Rafael Y este es Donatello ¿Verdad? Y vieron que el color es como diferente Este es más verde Y este es como que más Verde-amarillo Está padrísimo, ¿verdad? Ahora chicos Otro de Marvel Vamos a abrir otro de Marvel Yay Estos Mashems son padrísimos Chicos, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Spiderman El malo ¡Wow! Está padrísimo Chicos, ¿eh? Es Spiderman Cuando se vuelve malo Miren que bonito está Está padrísimo Chicos, ¿eh? Bien chévere este Me encanta Y es negro además El color negro Es muy especial, ¿eh? ¡Wow! Ok Vamos a poner Aquí A Spiderman No, no salió Iron Man Qué triste Bueno, no importa Todavía nos quedó Mashems De Transformers De Transformers Y vamos a abrirlo Por acá Eso Ahí va, ahí va, ahí va Una, dos y ¡Oh! ¡Otra vez! Chicos No tenemos suerte Hoy Es igual Que el primero ¡Qué tristeza! ¡Wow! A ver ¿Qué tal si jugamos Con los Con los Angry Birds? Vamos a ver Con los Angry Birds Ya que están todos Aquí bien arregladitos Miren Vamos a ponerlos Así Y vamos a jugar Con los Angry Birds Aquí va uno Así Vamos a poner otro Arriba Aquí Poner a Woody Y vamos a poner a Buzz Ponemos a Buzz Arriba Y vamos a jugar Ahí va Eso Y ahora agarramos nuestro Angry Birds Y le hacemos así Miren ¡Wow! ¡Wow! Aquí tengo otro Angry Birds Ahí va Ahí va Una Dos y ¡Wow! ¡Oh! Se pega por todos lados Chicos Ahí va Una, dos y ¡Ataque! 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 ¡Hay que tumbarlos! ¡Hay que tumbarlos! ¡Oh! ¡Tumbamos a Buzz! ¡Woodie! Y ahora falta Transformers ¡Oh! Se quedaron atorados Otra vez ¡Wow! Ya vieron chicos ¡Qué padre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cáiganse! ¡Cáiganse! ¡Oh! Se pegan todos ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Ay chicos! Este video está muy loco ¡Padrísimo chicos! ¡Wow! Ok, vamos a recapitular Cuáles son los que tenemos Ok, ahí va Ok, chicuelos Aquí está Nuestra colección Hasta el sol de hoy ¡Yay! Hoy nos salieron Dos Transformers Nos salió Donatello Nos salió Hulk Nos salió Spider-Man El malo Y tenemos Además Dos The Angry Birds Tenemos a Woody Y a Buzz Tenemos aquí A Rafaelo Y tenemos A Un pitufo Padrísimo ¿Verdad chicos? Chicos Espero que les haya gustado Este video Y no olviden De suscribirse Aquí arriba De darnos un like O de comentar Sobre los juguetes Que les gustaría ver ¡Yay! Nosotros Si nos dicen Que juguete Les gustaría abrir Lo compramos Y lo abrimos Aquí En Toys Games Videos ¡Gracias! Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau